Dices no quererme Sin embargo no me de así Si no soy lo suficiente para ti Dime por qué seguir Mintiéndote Mi nombre quedó cicatizado en tu piel Tatuajes que nunca podrás borrarte Planeas odiarte Por no hacerlo por mí Juras que nunca amaste Sin embargo en tragos te ahogaste Igual lo hice por ti ¿Y a quién puedo odiar? Si somos igual Nada va a cambiar En este amor infierno Sigila la muerte Casi al tenerte Finiéndote quererte ¿A quién le puedo mentir de nosotros? Si el reflejo en el espejo Dice más que nuestro rostro Tenemos un papel o un pendejo Decir que no sabemos pero no es así Teniendo el corazón ya cerrado Hacemos lo que creemos y no En nuestra cama la vida y la muerte Luchan pa' poder tenerse Uno al otro el tiempo le invierte Pero el otro luego se pierde Seguimos en un círculo vicioso de mentiras Omenas asincronizadas Inhalas mi arma hasta que ella se expira Nos quedamos en la nada No me odias por odiarme Nunca has podido amarme Como yo te he llamado Yo nunca lo he demostrado Y pues Te ignoro con amor Es como si yo emitiera un disparo Y mi pecho fuera el receptor Yeah Me odias porque yo no fui cualquiera Siempre a tu merced sabes bien como era Y aunque hiciste tu vida por afuera Sabes que tu corazón aún me espera Me odias por tu alegría Por como conmigo te sentías Odias mis poesías Que en silencio tu alma leía Mi nombre quedó cicatrizado en tu piel Tatuajes que nunca podrás borrarte Planeas odiarte Por nacerlo por mí Juras que nunca amaste Sin embargo en trabos te ahogaste Yo igual lo hice por ti Chris Yeah El nacimiento de una nueva voz baby Yeah Yeah El tu amor R.D.R.S. El chumaquito de las artes Dice la Yolgi One Touch Music Yeah Yeah El nacimiento de una nueva voz baby Baby Baby